Buenas noches, gracias por acompañarnos en otra noche en lo que hace al programa Voces, que en esta ocasión pretende darle un análisis y por sobre todo la importancia de vida a un área tan especializada, importante y a veces delicada que tiene que ver con lo judicial y por sobre todo con periodistas con su formación, su experiencia, su paso por los pasillos, por tribunales y que hacen posible que a veces un tema o una expresión o una frase que suele ser bastante propia de lo judicial al relatarse o al plasmarse en un medio como PDS pueda estar de una forma sencilla, como para que cualquiera que lo lee y no solamente para un abogado, un economista o un médico lo pueda comprender. Están con nosotros dos periodistas de lujo esta noche para conversar aquí en Voces acerca de la importancia que tiene que ver sobre el periodismo en el ámbito judicial, PDS. Yo le invito a que vayan a su cuenta, las redes sociales van a conocer mucho acerca de lo que se resume y se genera en el Palacio de Justicia, tanto ahí en Sajunia como también en otros lugares que tiene como sede este tan importante poder de nuestro país. Voy a saludar primero a la dama en particular para esta noche hablar un poco de su experiencia, tuve el gusto de trabajar con ella en Canal 13, así le decíamos mucho tiempo atrás, allá en la zona de Lambaré, hoy trabajando también para PDS y qué gusto realmente que estés con nosotros Marta Olmedo. Bueno Diego, buenas noches a vos y por supuesto a todos los teleoyentes, televidentes, viste como ya me traicionó mi sistema de radio, obviamente porque lo que tratamos de hacer es acompañar a través de la radio justamente y de programas judiciales, así que gracias por la invitación, vamos a tratar de comentarle un poquito de qué se trata el trabajo y hiciste la presentación y voy a ser ya entrometida, porque yo soy periodista, pero como muchas veces la especialización es tanta en realidad también tenemos a un abogado, así que te doy ya la, te paso la pelota porque para que el análisis no sea así superficial, realmente va a ser, va a ser profundo e intenso, al menos la participación en el medio es también con profesionales de derecho. De hecho ya lo estamos viendo en pantalla, el querido Marcos Benítez, qué gusto que estés con nosotros, abogado de profesión, pero que se involucra con el periodismo, ¿qué tal Marcos? Bien Diego, buenas noches, buenas noches a los teleoyentes, decía Marta. Sí. Bueno, nosotros usamos en PDS teleoyentes, porque transmitimos vía streaming como televisión, una de las modalidades de televisión que tenemos ahora y como dijiste, tratamos de involucrarnos en esas noticias, muchas veces ácidas, álgidas y no tan digeribles por la ciudadanía y tratamos de traducirlo. Marcos y también Marta, a veces uno puede mirar, y quiero citar los nombres, ABC, Última Hora, La Nación, donde a mí me tocó trabajar muchos años atrás en Extra también, de pronto uno puede mirar ADN y encuentra que el medio tiene varios géneros, desde la noticia, el reportaje, la entrevista, esa columna editorial, las columnas de opinión, etcétera, etcétera. Es como que hay una gama muy amplia dentro de esos medios, deportes, economía, locales, nacionales, etcétera, internacionales. Pero después uno mira PDS y se encuentra con que está el medio focalizado en un área, donde uno ya sabe que cuando entra allí va a encontrar algo que lo vincule al Palacio de Justicia, una investigación fiscal, o sea, desde el aspecto que hace al interés del derecho en nuestro país, que muchas veces en un medio, que citaba yo de pronto los medios más grandes, por ahí pierden de vista porque están enfocados en muchas áreas y no se centra un poco en especializarse para conocer el fondo de la cuestión, el poder digerir la noticia. Y yo quería preguntarte, Marco, en particular, ¿por qué de pronto esa vinculación como abogado en el mundo del periodismo para que la gente pueda entender una noticia que se está generando en el Palacio de Justicia? Bueno, yo creo que con la presentación que acabas de dar, resumiste básicamente todo lo que impulsó que nazca PDS. Veíamos nosotros, yo estuve 16 años trabajando en el Ministerio Público, otros 6 años en la Corte Suprema de Justicia como director de Derecho Ambiental, luego renuncié, abracé un buen tiempo en la profesión de abogado, hasta que un día un fiscal amigo llega a la oficina y te voy a contar cómo nace más o menos la idea de PDS y nos cuenta un tema tan difícil de digerir, un abuso sexual en dos niños que era propiciado por la madre y que ningún medio de comunicación de los grandes que citaste y que son grandes de verdad, se encargó ni se encarga básicamente de velar o de hacer llegar ese mensaje para que la ciudadanía pueda estar atenta a este tipo de hechos y pueda colaborar para que no vuelva a ocurrir. Y eso impulsó ahí en un grupo de amigos a generar este medio de comunicación especializado en el área ambiental, perdón, en el área jurídica y digo ambiental porque en realidad queríamos meternos más en el tema ambiental por mi especialidad, en el derecho, pero después hablando con Marta, hablando con Arturo Marcelino Garoso, con Miguel Velázquez, con Juan Escobar, gente que estuvo en Canal 13, en aquella época de Lambaré, hablábamos, tuvimos una reunión y dijimos, bueno, la primera pregunta de los periodistas era si había tantos temas judiciales para poder llenar los espacios. Decía, pero qué vamos a hacer, decía Juan Escobar y decía Miguel Velázquez, cuatro horas de programa por el imperio de la ley, pero tenemos tantos temas. Y sí tenemos tantos temas. Ahora mismo hay 70 mil abogados y un poco más matriculados. 70 mil abogados. 70 mil abogados matriculados. Dentro de esa gama de abogados están los ministros de la corte, los camaristas, los jueces, los fiscales, los defensores públicos y a partir de ahí por lo menos 200 mil personas que directamente están involucradas en problemas dentro del poder judicial. Y de las 200 mil, otras tantas que necesariamente tienen que observar y mirar de cerca lo que hace, creo para mí, el poder del Estado más importante de la República. Te quiero preguntar a Marta, o crees agregar algo a lo que decía Marcos. Solo acotar, ¿verdad? Ya como para explicar un poquito que desde el trabajo de comunicadora me abrió esa visión. O sea, uno dice que de repente está como muy aislado el tema judicial, sin embargo analizando y haciendo cuentitas uno se da cuenta que básicamente todo concluye y tiene un final en ese poder. Por eso no hay que perderlo de vista. Estaba mirando, por ejemplo, uno puede decir un incendio. Su derivación, las sanciones y lo que pueda finalmente concluir termina en el poder judicial. O puede ser una cuestión de acción incluso priva de carácter privado, ¿verdad? Pero todo tiene una derivación judicial. Por eso yo creo de ahí la importancia y aunque muchos estemos reacios a la posibilidad de enfrentar ese poder, la verdad que nos cruza en nuestra vía civil en muchas ocasiones con el poder judicial. Yo eso cambié de perspectiva desde el enfoque incluso periodístico. Porque es como lo aislamos mucho, pero la verdad que es muy grande el nivel que abarca. Mira, yo, Marta, celebro que tanto Marcos como vos, hombres de experiencia, de conocimiento, ni qué decir, estén involucrados en un importante medio. Nosotros en América Noticias todas las mañanas presentamos su tapa. Tienen que ver. Vayan a la cuenta de PDS. Yo soy más de X, Twitter, todavía le llamo yo, ¿verdad? X, le dicen otros, no de un romance, sino así le llaman a esta cuenta. Pero Twitter básicamente, vayan a la cuenta de PDS. Van a conocer lo que son sus publicaciones muy buenas. Fotos, videos, los copies, los textos, básicamente. Van a encontrar mucha noticia sumamente importante del día o lo que se proyecta. Ahora, quería contarle también, si quieren los dos responderme, ¿verdad? Marcos y Marta, ¿cómo logramos que el diario no sea solo para los abogados como lectores? Sino, un ejemplo, que lo pueda leer un periodista, un médico, un despensero. Y lo digo con mucho respeto, sino que me refiero a la diversidad de público. Es natural, yo me imagino, es natural que los abogados lean el diario. Ahora, ¿cómo logramos, mi querido Marcos, que si vamos a enfocarnos solo en lo judicial, que nuestros temas solo sean judicial, no solo me lea un abogado? ¿Cómo logro eso? Bueno, primeramente, creo que la ciudadanía tiene que entender, como dice Marta, y como venimos sosteniendo nosotros que, con todo el respeto al mundo, el despensero, el canillita, el albañil, el electricista, tienen que básicamente tratar de leer. Y como nosotros escribimos en un castellano mezclado, lo técnico con lo normal, tratamos de explicar que ellos se involucren, que la ciudadanía se involucre más, que lea, que entienda, que razone lo que ahí está plasmado en el diario o lo que en los programas nosotros desarrollamos, ¿verdad? Entonces, y también los medios de prensa, los más grandes, así como América, así como ABC, así como Última Hora, entiendan un poco la importancia de este medio, porque como dice Marta, todos los problemas de los ciudadanos, básicamente después, van a parar al poder judicial. ¿Y Marta? Yo creo lo mismo, por eso te decía, y por suerte también en la radio está permitido el tema de la didáctica. Uno, escuchando un poquito, va aprendiendo algunas cuestiones que, como te digo, no son muy familiares probablemente con los ciudadanos, pero la verdad nos afecta a todo. Hay algo elemental, nadie puede, por ejemplo, declararse, o sea, hablar de inocencia y desconocer, por ejemplo, la ley, o por desconocerla, eso tampoco te exime de responsabilidad. Todos tenemos un compromiso. Así que yo creo que es muy importante y se logró, básicamente a través de este medio, creo que se logró transmitir esto que aparentemente era muy técnico, muy aislado, muy específico, darle un alcance más masivo, porque efectivamente nos atañe a todos y hay que fijarse en cuestiones. Nosotros tenemos una especie de frase que es básicamente la que tuvimos desde que comenzamos el trabajo. No hace falta llegar primero con la información, no hace falta darle solamente una cobertura a las informaciones que por títulos muchas veces en el ámbito judicial venden, porque la verdad es así. Todos los medios, lamentablemente por el tiempo, nos dedicamos a eso. Y a través de PDS lo que buscamos es llegar hasta el final de los casos. Hay casos que, por suerte, no se pierden de vista y, bueno, en esa situación, obviamente para todos lo que se espera es que se haga justicia. Entonces, en nuestra frase es esa, no apurarnos en llegar o tener la primicia, sino llegar hasta el final, hasta el fondo de la cuestión, hasta que claramente se haga justicia. Marta y Marcos, ¿saben por qué pregunto esto? Me ha pasado que he leído muchas veces en las redes sociales, incluso a publicaciones que a mí me ha tocado presentar, donde me decían vos informaste esto y que daba la impresión de que la persona, por citar un ejemplo, que estaba imputada, parecía condenada. Correcto. Entonces, te pongo solo ese ejemplo. Seguro que hay muchos más ejemplos, pero yo quiero poner un mal ejemplo que para el común de la gente, cuando citan, imputaron a fulano tal, imputaron a la fulana tal, da la impresión de que ya está presa, ya está condenada y, sin embargo, yo sé que me vas a explicar que es un proceso, pero ¿cómo logramos que se pueda diferenciar entre una imputación y una condena? Correcto. Imputar es revestir a una persona de las garantías procesales y constitucionales. Es absolutamente lo contrario que cualquiera básicamente entiende, que los periodistas en los medios tradicionales entienden, que incluso muchos abogados que no son penalistas entienden, ¿verdad? Porque se les presenta estos imputados. Esos imputados son ciudadanos paraguayos o extranjeros que están viviendo acá, que están siendo revestidos de garantías constitucionales y procesales. Y a partir de ahí, como dice Marta, al principio de inocencia, le sigue hasta que quede firme su condena si así lo hubiere. Vos preguntaste, ¿cómo hacemos que se entienda? Y bueno, está APS, que ahora mismo estamos haciendo una alianza con América TV, América Paraguay se está enfocando en el área judicial y masificando esa información que nosotros damos. O sea, gracias a vos, gracias a tus compañeros de trabajo de la mañana, estamos tratando o estamos llegando a más personas y estamos viendo incluso que gente que nunca nos escribió o que básicamente decíamos, esto no le interesa del tema judicial, no están escribiendo, no están pasando informaciones, mira que mi hija le pasó esto, mira que esto. O sea, quiere decir que también necesitamos la masificación que está en manos de ustedes en esta alianza que tenemos. Te agradezco. Ahora le pregunto algo parecido con un segundo ejemplo, Marta. Sí. Por ahí uno en el lenguaje periodístico asocia que es algo normal decir chicaneo. Y te pongo este segundo ejemplo. Ahora, para el común de la gente, ¿qué tan fácil puede ser que se entienda, no por menos cavar el conocimiento o el razonamiento de la gente? No, no es ese mi punto de vista, sino que cuanto más sencillo para que la comunicación llegue, para que de una, sin tener que interpretar en la cabeza, entienda a esa persona que lee tu escrito, sepa que cuando se usa la palabra chicaneo, se dijo con una finalidad. ¿Cómo logras, Marta, eso? La verdad que es un compromiso grande. Yo creo que eso todavía no lo logramos. Básicamente no se logro. En el común de la gente. En el común, claro. Porque resulta que cuando uno llega a un nivel en donde dice soy técnico y soy muy específico, probablemente tener un público dirigido al quien vos de manera directa apuntás. Pero como vos decís, está el desafío de llegar a más personas. Yo creo que por eso es bueno, por eso la intención tendría que incluso replicarse. Porque como te digo, está la didáctica. Hay muchas cosas que uno va aprendiendo con el paso de los años y con este trabajo. Yo decía, por ejemplo, eso. La figura de chicanear. Pero ¿quién se pone en el lugar de la persona que tiene que enfrentar a la justicia? O sea, eso en Paraguay es solamente un calvario. ¿Cuándo es chicanear? Porque resulta que están todos los elementos legales a los cuales vos tenés que recurrir para defenderte. Yo quiero hacer una crítica creo que constructiva para el general y el común denominador de los medios de comunicación. Muchas veces se usa un poco hasta bastardeando la palabra chicanear. Porque tenemos que tener en cuenta que del otro lado hay un inocente. Que puede estar utilizando recursos permitidos por el código, por la norma. Si uno utiliza un recurso permitido, no está chicaneando. Claro, si uno abusa de ese recurso y ya no lo puede usar y lo vuelve a usar, ahí estamos entrando en lo que es chicana realmente. Ahora, el otro ejemplo. Citaba los medios poderosos de vuelta. ABC, Última Hora, La Nación, ADN, Crónica Popular, etcétera, etcétera. Medios grandes que de pronto, empiezan con la noticia de la imputación. Pongo de vuelta ese ejemplo, Margot. Pero ese proceso dura seis meses. Sí, en principio. Un ejemplo, que puede alargarse. Ahora, supongamos que duró seis meses. Y en la prensa yo no veo durante ese tiempo que termina, cuando culmina, el famoso le sobreseyeron a esa persona. Es como que quedó pegado ese sujeto a la imputación sin que se le diera el seguimiento a la noticia para decir que ese sujeto ya tiene el sobreseguimiento definitivo o parcial. No sé si también le dicen. Sí, sobreseguimiento provisional. Entonces, ¿sabes dónde? Yo veo la preocupación de los medios grandes y por eso valoro que aparezca PDS. ¿Por qué valoro ahí, mi querido? Porque se le da ese seguimiento. Porque a veces los medios grandes te ponen en tapa la noticia de la imputación, pero tras seis meses es como que no pasó nada. Entonces, es ahí donde yo valoro el periodismo especializado y por eso quería conocer un poco cómo ustedes hacen el seguimiento para que no caigan ustedes en lo mismo que a veces caen los medios grandes. Bueno, nosotros no tenemos ningún problema en presentarle al mismísimo. Y voy a usar este ejemplo. Yo sé que no es muy simpático, pero siempre dijimos nosotros, si Bruno Marabel es absuelto de culpa y pena, vamos a poner en titular Bruno Marabel fue absuelto de culpa y pena. Sí. Sabemos que Bruno Marabel fue condenado por un quíntuplo de homicidio, entre ellos dos criaturas, ¿verdad? Pero nosotros, o sea, la dirección de PDS es muy, a ver, un poco, muy crítico con eso que vos decís, que tirás una bomba, como se dice periodísticamente, y después dejás ahí la pelota. Había sido el imputado, era inocente, se le trajo nomás, se erró en su número de célula, en su número de esto. Entonces, al final, sí le presentamos nosotros como absuelto de culpa y pena, o si prescribió, prescribió la causa. O sea, ¿por qué? Porque uno puede ser inocente y sale del proceso, y otra de las formas de que uno pueda salir del proceso es cuando expiró el tiempo que tiene el Estado paraguayo en condenarte o en absolverte. Entonces se presenta así, sin problema. Ahí creo que yo le dio en el ojo con el ejemplo, porque el caso Bruno Marabel, recordarán ustedes, que es un caso, obviamente, que conmocionó a toda la sociedad, tuvo su acompañamiento, y surge el nombre, que no estoy recordando, de esta chica que claramente era inocente. Que era inocente, claro. Eso era como para salir a pedirle disculpas, en líneas generales, porque la joven fue cuasi condenada. Ahí está el ejemplo que vos decís. Y privada de libertad, en una situación en donde claramente ya no tuvo absolutamente nada que ver. Pero a ver, Marta y Marcos, ustedes coinciden conmigo. A ver, no con lo que voy a decir es verdad, sino que hay como una especie de percepción ciudadana que cuando se cita a alguien, hombre o mujer, como persona imputada, queda, parece, en la percepción de que ya es culpable. Sí, claro. Categórico. Categórico. Muchas veces la prensa, en general, la ciudadanía, las redes sociales, te condenan antes de que vos ni siquiera seas imputado. Y más cuando estás imputado. Básicamente estás condenado. Y no es así. Eso es incorrecto. O sea, hay que esperar el devenir del proceso y hay que estar muy de cerca. Y por eso decía Marta, PDS agarró la bandera de esperar cómo termina ese proceso. Sí. Te quiero poner un caso que a mí en particular me suele pasar. Y no sé si a ustedes les pasa. Quiero partir de lo particular a lo general. Y usted me va a decir, no, Diego, no es nuestra realidad. Pero me gustaría nomás compartir mi experiencia para saber si les pasa como periodistas y medios. Hay días que me dicen a mí, cartista. Hay días que me dicen, anticartista. Entonces, dependiendo de la noticia, te pongo un ejemplo. Un día recuerdo que publicó un condenado, en el caso de Pecci, que supuesta anticarta tenía vinculación. ¡Palo me dan! En las redes sociales. Mopio, anticartista, todo eso, ¿verdad? Esta semana salió el otro condenado, donde cuenta que Cartes no tuvo nada. ¿Qué vas a decir, cartista? O sea, un día soy anticartista, otro día soy cartista. Pongo el ejemplo particular para preguntarle a ustedes. ¿Cómo hacen cuando en el plano judicial pasa lo mismo? Que seguramente te vinculan con lo político. Y ustedes dicen, está bien, soy periodista, como en mi caso. Yo tengo que contar la noticia, independientemente de a quién es el involucrado. Nosotros primero, PS, nadie lo creía que era un emprendimiento a pulmón y de nosotros. Primero fuimos de Cartes, era el grupo Cartes. Todos decían en serio, ¿verdad? ¿Qué cartes? ¿Cuándo va a lanzar oficialmente qué PS de Cartes? Después fuimos en la época de Marito. Algún amigo o socio comercial de Marito compró la radio. Y después, finalmente, el dueño de 780, ahora, ¿cómo era? Harrison. 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 También. Entonces, siempre pasa eso, Diego. Depende qué noticia vos contás o quién está imputado. Si el imputado era Roberto Cárdenas, el intendente de Lambaré, nosotros éramos anti Hugo Velázquez. Si el imputado o el condenado o el procesado era algún ex miembro del gabinete de Horacio Cárdenas, éramos anticartistas. Es así. Pasa con nosotros, pasa todo el día, todo el tiempo, todo, no sé, cada noticia que lanzamos pasa eso. ¿Y ahí hay una...? ¿De delincuenta? De todas las banderas. Y ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, concreto también. El tema, uno de los eslogans que gustábamos mucho era el imperio de la ley. O sea, básicamente, todos tienen el mismo derecho hasta que claramente a través de un proceso se demuestre. Es lo contrario. Y en el caso concreto de Cartes, muchas cuestiones, muchas objeciones, pero en el análisis llegamos a lo que inicialmente decíamos. ¿Cuál es el proceso real que el señor Horacio Cartes enfrenta ante la justicia? No existe. O sea, básicamente, uno no es más ni menos cartista por publicar. Sencillamente eso no llegó a tribunales, por ejemplo. O la imputación misma. No hay un proceso. O sea, ese es un ejemplo. Entonces, a partir de ahí vamos a ser todos cartistas. ¿Y saben por qué yo pregunto esto, Marcos y Marta? Porque creo que todo aquel... Ustedes tendrán periodistas muy jóvenes, ¿verdad? Sí. El PDS tendrán periodistas muy jóvenes. Sí, son jóvenes. Más que nosotros todos. ¿Cómo hacer para digerir y entender que estos son momentos que pueden pasar? Que un día te salpican con un grupo político y otro día te secan de ese grupo político. Entonces, de verdad, para poder digerir que un día vas a estar frente a una cámara con un micrófono y te van a decir, ah, vos sos cartista, ah, vos sos anticartista, ah, vos sos liberal, ah, vos sos del grupo de Katia. Entonces, ¿cómo lograr con los periodistas jovencitos que entiendan tan bien los comunicadores jóvenes que esto tienen que digerir, que puede pasar? ¿Y vos sabés que tenemos ese dilema día a día? Así como bien vos dijiste y como dijo Marta, lo que nosotros tratamos de evitar muchas veces es esas siglas que son propios de los medios grandes. El, como era, ANR cartista o ANR tal cosa. Entonces tratamos de sacarnos un poco cualquier tipo de etiqueta y obviamente hablar con esas personas, o sea, con los chicos jóvenes, con las chicas jóvenes que están con nosotros. Y bueno, los encargados son más y antes los más experimentados. Marta, en su momento Miguel Velázquez, Arturo Garoso. Les hablaban mucho y les decían, bueno, nosotros tenemos que sacarnos cualquier tipo de estigma político porque nuestra área es especializada en lo judicial. Y acá no hay colores. Tal cual. Ni sectores. No hay colores. Ahora, le quiero preguntar, si viene una cuestión interna, pero más que nada para conocer y de pronto aprender también de lo que es un área específica como judicial. ¿Cuál es el mecanismo de trabajo que ustedes tienen desde PDS? Ustedes priorizan, por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y otros medios y otras redes sociales que van apareciendo. La prioridad es la tapa de un diario porque de pronto te da prestigio, presencia. PDS, cuando tiene que elaborar y presentar las noticias, ¿qué es lo que privilegia considerando al público que está pretendiendo llegar? Nosotros, corrupción pública es lo que más los periodistas van a buscar, tanto en el Palacio de Justicia de Asunción, también en la Fiscalía, en la Defensoría Pública, en el Jurado, en el Judiciamiento Magistrado, en el Consejo de la Magistratura, donde se desarrolla gran parte de la vida del poder judicial. Obviamente eso es lo que más priorizamos, después vienen los casos de crimen organizado, los casos de narcotráfico, de cuestiones casi particulares como las estafas. Entonces ese es nuestro eje temático diario, se le dan las instrucciones a los periodistas, hacemos una reunión semanal, básicamente todos los viernes nos reunimos, o si nos podemos hacer nos lo reunimos los lunes, y ahí determinamos cuál va a ser el trabajo de esa semana y a qué nos vamos a enfocar. Muchas veces podemos anticiparnos porque sabemos que en tal fecha hay un juicio oral de un caso de corrupción pública o un caso resonante o que le afecta a la mayor parte de la ciudadanía. Más o menos así nos manejamos, Diego. Y en el caso de Marta, lo que te toca cubrir a vos y de pronto establecer la agenda, en el sentido de esto es lo importante que se debe publicar hoy, o digamos, esto es lo que voy a dejar para mañana por el interés que va a cobrar. ¿Cómo elaboras tu agenda informativa en lo judicial? En lo judicial, obviamente que en los temas del día. O sea, básicamente esa es la agenda prioritaria, las cosas que pasan, obviamente porque están los plazos procesales que no se pueden obviar, y a partir de allí, pero como bien decía, yo creo que los temas que tienen una mayor afectación, que son en líneas generales los de corrupción, son los que tienen más destaque y preponderancia. De hecho, por algo ya incluso la Corte Suprema recurre a la transmisión de sucesiones, y hay posibilidad de darle un acompañamiento más importante incluso a todo lo que a nivel oficial se genera o se resuelve. Entonces, creo que es un poco más o menos ese es el criterio en base al interés general, como te digo, lo que afecta a más personas es un poco lo que me parece es prioridad para el medio, más que nada. En esta última parte quiero preguntarles a ambos acerca de lo que es la sección dentro del Poder Judicial, porque hay casos laborales, casos penales, civiles, sé que ya me dijiste Marco que ustedes apuntan a, me decías creo que de corrupción, corrupción que está otra vez dentro de la materia penal. Ahora, ¿cómo tratan ustedes los casos laborales o digamos no es tanto el enfoque del medio? Nosotros no tenemos problemas en tocar ese tipo de problemática que se genera dentro del Poder Judicial, pero se aguarda más que el interesado venga a nosotros. O sea, un tema de desalojo que es un área civil, pasando al área civil de desalojo o de cobro de guaraníes, claro que tiene su importancia dentro del Poder Judicial, pero como es un tema básicamente muy particular, si el interesado quiere recurrir a nosotros sin ningún problema. El tema laboral, despido injustificado, el no pago de aguinaldo, el no pago de esto. Eso va a tener montones entre enero. Eso hay muchísimo ahí, ¿verdad? Entonces, o cuando llega ocho años, seis meses, nueve años, ahí ya hay despido masivo, ¿verdad? Entonces, esperamos que llegue a nosotros. Una vez hicimos una suerte de trabajo conjunto con los abogados laboralistas y ellos hicieron una encuesta de qué juzgado era el más moroso en Asunción. ¿En serio? ¿Cuál era? Y era el juzgado de una jueza que, a ver un poco, no estoy acordando el nombre, pero era Zacarelo, algo así, era el abellido, ¿verdad? Gracielo Ortiz, Zacarelo. Te pregunto algo a propósito. Sí. ¿Cómo se define justamente la mora judicial, verdad? Porque puede ser, vos decías de mora, ¿verdad? Mora, mora. Mora. No tener al día tu despacho. No tener al día tu despacho. Que vos tengas para resolver un caso de despido injustificado y tengas congelado ahí tres años. Eso es mora judicial 100%, ¿verdad? Pero también, seguro, de una de las partes colaboró para que se duerma eso. Sí, obviamente. Hay varias aristas. Nosotros siempre preguntamos, ¿hay o corrupción? Y en la corrupción, obviamente, hay algún tipo de favor, algún tipo de dadiva. Otro, araganería, pero escalofriante. Sí, Marco, ¿y cuál es el área que compete a la cárcel? ¿El penal es? El penal. Porque me imagino que también Marta y Marco tendrán muchos casos o no en lo que vincula al interés público de la noticia judicial. En los penales, básicamente, es lo que más nosotros tratamos. En los penales. Ah, en los penales. En los penales. En los penales. En los penales. Todo tipo de delitos. Realmente, a ver, un poco. El Ministerio Público, por ejemplo, tiene luego casi 85% de sus fiscales trabajando en el área penal. No te puedo creer. Casi nueve de cada diez. Sí, sí, sí. Casi nueve de cada diez fiscales trabajan en el área penal. Otros se encargan un poquito. Son los del área civil. Y los del área laboral son también exiguos. Entonces, ¿qué es lo que...? O sea, la mayor cantidad de trabajo, el eje de trabajo que tienen ellos es lo penal. Y en tu caso, Marta, cuando te toca estar así en la redacción para publicar y ya desde tu experiencia y conocimiento y te llega un montón en tu agenda de noticias en lo penal, como sea, en lo civil, en lo laboral, no sé cuántos más hay en la división del derecho. Los fueros. Los fueros, ¿verdad? ¿Cómo priorizas la importancia? ¿Por lo público? No, por lo público. Generalmente, por lo público. La ventaja en este tipo de casos es que no podemos hablar también de una situación de orfandad en cuanto a la cobertura, por ejemplo, de este tipo de temas. Es decir, no es que no le damos un seguimiento porque es algo muy particular. Contrario a eso, lo que podemos hacer y yo creo que es el gran motivo de existir incluso de PDS que es controlar un poquito el desempeño de los juzgados. O sea, a partir de allí nosotros podemos, aunque la causa parezca algo que afecte solamente, un ejemplo del señor Marcos, si vemos que esa situación fue a partir de la inoperancia o la mala intención o el mal desempeño, sobre todo de un magistrado o de un agente fiscal, creo que en ese momento es donde PDS está. Esa es la ventaja que, como te digo, no hay una orfandad, sino que estamos haciendo de contralores justamente en el desempeño de estas personas que para el justiciable, el ciudadano de a pie, realmente son inalcanzables. Vos sabés que ni siquiera se puede muchas veces llegar a los despachos, ¿verdad? Así lo doy. Y bueno, entonces nosotros hacemos ese trabajo que es justamente el acompañamiento para ver si efectivamente hubo, o en este caso, alguna mala intención o inoperancia, sobre todo de los jueces y fiscales. Hasta ahí podemos llegar nosotros. Hoy le preguntamos a un fiscal, la redacción le preguntó, antes de venir, le preguntó sobre el paradero de un expresidente del INDER, que fue procesado por corrupción pública en el INDER, todos los que estuvieron presentes en el juicio oral de donde él se escapó, porque él dijo me voy al baño, pues nunca más volvió, hace cinco años, un poco más. Le preguntamos al fiscal, ¿dónde está Luis Ortigosa? ¿El que fue del INDER? El que fue del INDER. A ver, ¿y cuál pensás que fue su respuesta? Contame. Ni idea. ¿Eso fue? Ni idea. Híjole. Ni idea. Qué fuerte, ¿verdad? Bueno, y esa es la capacidad de, a ver, un poco, de dar respuesta que tienen algunos fiscales, algunos jueces, algunos magistrados en general. Ni idea. Marcos, yo quiero invitarle a la gente que está mirando esta noche el programa, aquí con Marcos y Marta, vayan a la cuenta de PDS. Yo estoy en TikTok, digo, en Twitter. Twitter. Yo soy fanático de TikTok a propósito, ¿verdad? Te vamos a seguir, Diego. Va cambiando los tiempos. No, de verdad, vos sabés que, Marcos, lo mío es el TikTok, me gusta mucho, ¿verdad? Ahora, creo, y de verdad lo voy a decir, creo que ya lo dije en otro momento, pero para mí, número uno, para informarme, para mí, es Twitter. En el caso mío, número uno, porque es como más rápida la información. Ahora, más chiquito, más preparado, más montado, tratando de maquillarnos con el esfuerzo que hace la maquilladora, este muchacho feíto que está acá, de ponerlo para que se presente en una cámara. Bueno, eso lleva más tiempo, no es tan rápido como el Twitter. Para informarme, número uno, yo Twitter. Me imagino que mucha gente hace lo mismo. Entonces, yo le quiero invitar a la gente que si tienen su teléfono esta noche, vayan a la cuenta de PDS. Mira, aparte, los colores que le dijeron son muy buenos, las noticias están excelentes. Vamos a mostrar lo que fue parte de esta mañana, parte de esta tarde también. Ahí está la portada de hoy, por ejemplo. Por ejemplo, si quieren ir, reitero, vayan a la cuenta de PDS. Ahí está un ex profesor mío de la facultad, Raúl Ramírez. Sí, abogado. Que fue durísimo conmigo en mi defensa tecina, pero me sirvió. Abogado y periodista. Sí, muy bueno. Y lo último, muy buenas sus portadas. Como para ir cerrando, Marcos y también Marta, en lo que hace a PDS, yo entiendo que es un medio emergente, un medio que está creciendo. ¿Recorda por lo menos uno o dos casos así? ¡Wow! Acá marcamos presencia. Fue nuestro golazo. Cuenta verificada en el sentido de la noticia. Tania Irún, jueza con mucho poder en el Poder Judicial, fue encudiciada por mal desempeño de sus funciones gracias a las publicaciones que hizo PDS. Ah, mira. Ustedes marcaron ellos. Marcamos, marcamos ahí. Y ahora está acusada y no, se elevó ya su causa penal, apartada inicialmente de la magistratura. PDS metió la mano ahí hasta... Ni nada. Bien, metió la mano bien. Marta, ¿y en tu caso para despedirte aquí? Y vos sabés que yo siempre me acuerdo de un caso, el de nuestro querido Mario Ferreiro. Sí, el ex intendente. Sí, nos tocó de cerca. O sea, finalmente fue inocente de todo lo que inicialmente se lo acusó. Él sí que se ligó tapas, se ligó titulazos. Y bueno, ese es un ejemplo de por qué es importante estar hasta el final y no solo darle la rimbombancia cuando ocurren los casos, ¿verdad? Ese es un caso que realmente me impacta porque quedarse sin trabajo, cuasi marginado, renunciar a un cargo después de haber ganado legítimamente una elección, debe ser un golpe y una situación realmente muy fuerte para cualquiera. Así que ese caso no lo olvido nunca y le llevó casi cuatro años. Entender que efectivamente no fue responsable de lo que se lo acusó. Marco y Marta, quiero decirles muchas gracias. Espero que no sea la última vez que vengan aquí a Voces. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy me toca a mí la gerencia de prensa del canal y quiero decirles que nosotros estamos más que orgullosos de haber pactado con PDS, un medio muy importante para nosotros en materia del área judicial. Así que es un lujo trabajar con ustedes cada mañana y por supuesto en otros segmentos también. Gracias, Diego. Gracias, gracias, Diego. Así que vayan a la cuenta de PDS, van a encontrar como arroba PDS-radio y así van a encontrar por supuesto sus publicaciones. Hacemos una breve pausa. A la vuelta vamos a charlar con una mujer muy comprometida en el área de la salud pública, con IPS también, que tiene que ver con los ostomizados, que es un segmento que también requiere mucho de nuestra atención en cuanto a los pedidos que van a hacer. El caso de ostomizados en IPS. A la vuelta de la pausa, un poco más te cuento. Vamos a ocuparnos de un área sensible, tanto para IPS esta noche en particular, pero también podemos mirar hacia clínicas, hacia hospitales públicos, hospitales privados, etc. La realidad del ostomizado, que es un término que para mucha gente puede ser nuevo, para muchas personas ya es muy conocido y tiene que ver con esa persona que pasó por la ostomía, por donde una persona puede evacuar sus necesidades y requiere de una bolsita, como muchos le dirán, especializada, que va impregnada casi cerca a la ingle, por donde uno tiene el desecho básicamente. Lo dije en mis términos, espero que la señora Miriam Baez aquí, si me quiere corregir que lo haga por supuesto, pero yo lo dije de una forma un poco sencilla. Muy buenas noches señora Miriam, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal Diego? Sos la presidenta del club de ostomizados del IPS. Así mismo. ¿Tenés a nivel país y a nivel IPS la cantidad estimativa, al menos, de ostomizados en Paraguay? Bueno, es una cifra bastante dinámica, ¿verdad? Más o menos se cree que anda por los 3.000, puede ser un poco más, ostomizados en todo el país. En IPS tenemos alrededor de 500, pero hay varios otros lugares donde tienen cifras diferentes. Hubo una figura política a nivel internacional que era, no sé si el símbolo, pero por lo menos era conocido como un ostomizado. Ah, sí. El expresidente de Brasil. De Brasil, sí. Bolsonaro. Que había recibido en campaña electoral una agresión y quedó con esa herida, una ostomía que le hicieron. Por eso quiero reiterar, pone el término que mucha gente por ahí puede desconocer cómo es natural, pero a la altura de la ingle, básicamente, es como que tiene una abertura y por ahí los desechos. Claro. Bueno, la ostomía, según mi palabra, porque no soy doctora, ¿verdad? Es una intervención quirúrgica donde el cirujano tiene que abocar el intestino en el abdomen cuando el intestino se ve comprometido, ya sea por una enfermedad, por un accidente, accidente automovilístico o de moto, o sufre algún tipo de atentado, ya sea cuchillo, arma de fuego, donde el intestino se ve comprometido por alguna razón. Y te quiero preguntar, Miriam, trajiste una bolsita de ejemplo para que la gente que esta noche está mirando nuestro espacio de análisis entienda más o menos de qué estamos hablando. Esta es la bolsa que nosotros usamos. Tiene un pegamento que va adherido a la piel. Sí. En mi caso, es así. Esta bolsa es donde nosotros recolecta todos los desechos, ¿verdad? Las heces, donde necesitamos limpiar cada vez que esto se está llenando. Necesitamos retirar y limpiar. Ahí estamos mostrando, estamos haciendo casi un primer plano de lo que es la bolsita. Sí. Tan útil para una persona ostomizada, que como bien indicabas, puede ser en un accidente de moto, de auto, un ataque, una agresión y se ve una parte del cuerpo muy comprometida. Entonces, se requiere de esto. Así mismo. Que no es la forma natural que de pronto uno ve que puede evacuar sus necesidades fisiológicas. Así es. Pero esta bolsita que estás teniendo en la mano es tan útil para esa persona. Porque en algún momento, en el pasado, hemos hablado, señora Miriam, de que incluso gente muy humilde, al no poder acceder a esta bolsita, usaba esta bolsita de hielo. Así mismo. Nosotros le llamamos bolsa de vida, ¿verdad? Porque gracias a estas bolsas nosotros podemos salvar nuestras vidas cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles en la parte intestinal. Entonces, sí, hay ciertos lugares donde no llegan estas bolsas, ¿verdad? Especialmente en los lugares muy alejados del interior, donde usan cualquier tipo de bolsa, de hielo, bolsa del súper, del almacén, y se pegan con algún adhesivo. Es muy triste que una persona esté en esa situación porque no sale de sus casas, ¿verdad? Están pegados a un baño. Es verdad. Uno está pegado al baño. Está pegado al baño, no puede salir porque no tenemos control, no hay esfínter. Entonces, eso va saliendo solo. A medida que uno se alimenta, eso va saliendo. Dependiendo también de qué tipo de ostomía tenga, ¿verdad? Porque en este caso, y que es mi caso, es colostomía. Están los otros, que es ileostomía, que son los que tienen del lado derecho, donde se ve comprometida la parte del ano delgado, intestino delgado. Ahora, quería preguntarte, ¿por qué mucha gente no accede a esta bolsita? ¿Es tan costosa? Es muy costosa, dependiendo también de la calidad, ¿verdad? Nosotros necesitamos la mayor calidad de bolsas porque las bolsas huelen, se huelen, tienen ruido, tenemos ruido, entonces necesitamos que esas bolsas sean seguras, que no se despegue con facilidad, que el plástico sea bastante seguro. Entonces, sí, andan rondando alrededor de los, por decir una cifra, 60.000, 50.000 guaraníes en farmacia, cada bolsa. Para que tengamos en cuenta, ¿verdad? Para entrar en conciencia. Cada bolsita, la que vos tenés, está mínimamente 60.000 guaraníes. Alrededor de los 60.000, ¿verdad? Solo para entender en la práctica, cada bolsita a un ostomizado, ¿cuánto tiempo le dura? La bolsa depende también, depende del tipo. Normalmente los que tienen ileostomía le dura menos porque los residuos son ya con el jugo gástrico, entonces va quemando eso y se despega con facilidad. Algunos usan uno por día, uno por día, dos por día y ya desechan porque se despega. Imagínate. En colostomía demora un poco más. Pero entonces, a ver, señora Miriam, si cuesta 60.000 guaraníes y son 10 días, por primer ejemplo, son 600.000 guaraníes. Así es. En 10 días. En 10 días. Eso es lo que te puede costar. Así mismo. Imagínate en la gente del interior que no tienen esa facilidad, ese dinero, ¿cómo pueden acceder a esto? Y quiero preguntarte, señora Miriam, ¿cuál es la realidad de IPS con ustedes los asegurados que son ostomizados? Sí. Bueno, nosotros por ahora todavía, no sé bien el motivo, ¿verdad? Pero todavía no, IPS no nos están comprando las bolsas, pero sí nos proveen igual porque hicieron uso, creo que hicieron uso de la ley 4143, que es asistencia al ostomizado, y el Ministerio de Salud le está proveyendo a IPS para que nosotros podamos tener las bolsas. O sea, en este caso es Salud Pública. Sí. El Ministerio. El Ministerio. Colaborando con IPS. Colaborando con IPS. De pronto es lo que el paciente espera, ¿verdad? Claro. Una gestión que permita que reciba estos insumos que son tan importantes. Y hay una cooperación. Hoy puede ser que Salud Pública le dé una mano a IPS, mañana puede ser a la inversa. Eso es híbrico, sí. Ahora, en lo que hace a los baños, cuando uno va, por ejemplo, cualquiera de los hospitales que tiene IPS, el baño de IPS, ¿cómo se encuentra en condiciones o no para lo que requiere también un ostomizado? No solo el IPS, ningún baño del país está adaptado para un ostomizado. En ningún lugar, por más lujoso que sea el baño, ninguno está adaptado para el ostomizado. ¿Qué digo con esto? Bueno, en los baños no hay perchero, para empezar, ¿verdad? Que es donde poder colgar nuestras bolsas. No tenemos repisa, que es donde ponemos todos los insumos que necesitamos para esa limpieza de bolsas. Tenemos que poner en el piso. En segundo lugar, los baños, los inodoros, los cubículos, están separados del lavatorio. Nosotros tenemos que salir del cubículo, ir hasta el lavatorio, cargar agua. Tenemos que andar con una botella, ¿verdad? Con una botella todo el tiempo. Cargar agua del lavatorio, volver al cubículo y de eso se hace tres veces. O sea que yo tengo que salir con la bolsa en mi mano para cargar y volver otra vez, ir otra vez. Entonces tengo que hacer eso en medio de muchas personas. Sí, qué incómoda es ser, señora. Y por eso no sale. El ostomizado no sale, porque no tiene un lugar de aseo. Nosotros necesitamos, y si salimos, no nos alimentamos, porque del momento que nos alimentamos ya estamos desechando. Sí. Entonces tenemos que, si no tenemos un baño donde higienizarnos, no nos alimentamos. Caramba, me pongo a pensar en la realidad que ustedes viven. Algo más que te gustaría pedirle a IPS para preguntarte, algo por la cuestión de sensación que tiene o el aspecto anímico, pero algo que te gustaría aprovechar esta noche para dirigirte directamente a IPS, ¿por qué no también a salud pública, o sea clínica, que depende de la UNA? ¿Qué te gustaría transmitirle, señora Miriam, como ostomizada? Ok. Yo hablé con la doctora, que es la doctora Ruth Sayas, que es en este momento la directora de INGAVI. Hablo de INGAVI específicamente, porque los ostomizados ahora pertenecemos a INGAVI, ya no en la IPS central, estamos en INGAVI. Entonces toda la responsabilidad recae con el director de INGAVI. Entonces yo hablé con ella y le pedí, ella se comprometió a que eso va a ser, que ya va a ser un hecho de que los ostomizados no tengan que esperar para consultar. Por ejemplo, si yo quiero ir a consultar, tengo que irme a las 3 de la mañana y amanecer ahí para que a las 7 me empiecen a atender. El ostomizado no puede hacer eso. Entonces no va a hacer consultas. Sí. Hay discriminaciones positivas. Así mismo es, ¿verdad? Sí, la verdad. Hay discriminaciones positivas innecesarias. Ella me prometió que eso iba a ser un hecho y no solo me agregó que no solo en consultas, sino que en los estudios también, porque no podemos esperar en absoluto nadie, ¿verdad? Y si salimos, tenemos que volver enseguida porque perdemos nuestro turno. Entonces necesitamos tener una autorización de que cuando somos ostomizados, ya sean las farmacias, no formar colas, porque muchos no podemos. ¿Cómo puede una persona ostomizada anímicamente superarse, señora Miriam? Porque, ¿cómo decís, no salen, no hay fiestas, si hay una salida al campo o alguna actividad deportiva? No, no hay manera. No hay manera. La única solución que nosotros le damos a esto es el apoyo de la familia y también en IPS tenemos un apoyo de psicología. Hay varios psicólogos que están a nuestra disposición sin pedir turno, ya sea psicología o nutrición. Eso también nos proveyeron los directivos de InGavi. Cuando la pareja, por la experiencia que te cuentan los demás ostomizados, que te ven como un referente ya en el rubro, yo te conozco hace años, Miriam. Hace 25 años que soy ostomizada. Son una bandera realmente de lucha. ¿Qué te dicen por sus maridos o esposas que cuando su pareja penosa te cae en eso, muchas de esas parejas están en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad? ¿O viste ya casos que lamentablemente cuando se convierte por esas cosas la vida en ostomizada, la pareja se va? No hay muchos casos de que la pareja se separe por ese motivo, ¿verdad? Pero hay problemas. Hay problemas en la pareja, pero no hay muchos casos. Normalmente ya sea la mujer o el varón aguantan, están, apoyan. Están con... porque nosotros recibimos un apoyo psicológico ya sea para familiar y para pacientes. Entonces eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Para no caer en depresión. Miriam, ahí entra a tallar eso que al menos si te casaste o si de palabra al menos te uniste a alguien, que estés en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Porque si no es puro discurso cuando uno asume, insisto, más allá de que se haya casado o no la persona, cuando ya conviven, es importante que eso se consolide y que cuando llegue ese momento la otra persona le dé su apoyo y no lo abandone. Y normalmente, perdón, no nos... no abandonan a la pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algunos casos son enfermedades terminales, por ejemplo. ¿Terminales, incluso? Claro, porque por cáncer. ¡Qué fuerte! Entonces, ya sea hombre o mujer, entonces la pareja está hasta lo último, está hasta el final. Que lo hable, ¿verdad? Es maravilloso ver cómo nosotros vemos, estamos con la familia. Y cuando son jóvenes, por algún otro problema que no sea por esa enfermedad, entonces igual están porque se les restituyen y vuelven a estar normales, ¿verdad? Sin problema. Entonces, aguantan. Por eso es que no tenemos mucha separación por este motivo. Me quedan dos minutos y quisiera que aproveches al máximo, Miriam. Reitero, para las personas que nos siguieron el caso de los ostomizados, la señora Miriam es una bandera de lucha hace mucho tiempo. Yo la conozco de otros medios donde estuve trabajando y ella siempre estuvo. O sea, probablemente su palabra favorita es presente cuando se trata de ostomizados. Y en particular, ya sea para IPS, salud pública, clínicas, ¿te gustaría enviar un mensaje? Incluso para los ostomizados, que esta noche no se están viendo. Lo que sí quiero, en vez de enviar un mensaje, es quiero enviar un agradecimiento. Porque cuando surgió lo de los baños para los ostomizados, que ya es una ley, fue aceptado eso en el Congreso de Senadores y Diputados, rápidamente yo me comuniqué con las autoridades de Lingavi. En ese momento estaba el doctor Osvaldo Ifran como director y cuando le propuse tener los baños en Lingavi, él se mostró pero súper, súper positivo y ya inició la construcción de los baños. Y después cuando él salió, entró la autora Ruth Salla, ella también muy, muy colaboradora con la arquitecta Viviana Basualdo. Nosotros hicimos, se hizo el baño, el apoyo de la doctora Wilma Gordón, que es nuestra jefa. Rápidamente se hizo el baño y pudimos inaugurar el 3 de octubre, nuestro primer baño en el país. Mira lo que estamos celebrando. Podrían mostrar de vuelta la bolsa y con esto nos vamos para que nuestros televidentes puedan conocer cuál es el insumo fundamental para un ostomizado, además de lo anímico, el apoyo moral en la casa, el tratamiento psicológico. Es un elemento clave para todo ostomizado. Es todo, esto es todo lo que nosotros, es lo más importante, junto con el baño, porque esto solo sin el baño no. Señora Miriam, gracias por acompañarnos esta noche, espero que no sea la última vez. América siempre para vos tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias. La señora Miriam Baez, que es una luchadora hace muchos, muchos años en IPS para la dignidad de los tomizados y mostraba aquí la bolsa de cuál es el elemento clave. Nos vamos, mañana volvemos tempranito con América Noticias a las 7. Chau, chau.